...uno de los momentos más difíciles y más duros de mi vida política, pero estoy absolutamente tranquilo. La cuestión está en manos de la justicia, tiene todos los medios para llevar la investigación hasta el final, tiene toda la colaboración del gobierno en mi época, en la de Hidoya Mendía, y supongo que también en el futuro de quien esté al frente del Departamento de Interior, porque lo que queremos todos es que se esclarezcan los hechos y en todo caso, después de que la justicia se pronuncie, se depuren si fuera necesaria la responsabilidad de esa que hubiera lugar. ¿Sabe que el Ararteco ha sido contundente en las críticas al Ejecutivo? El Ararteco se ha metido en una cuestión que no es de su competencia, es evidente que es una cuestión que está en manos de la justicia, el Ararteco debería ser más prudente, pero ya estoy acostumbrado a que el Ararteco en algunos casos sobrepase lo que son sus competencias. Sí, pero asegura que ustedes prometieron de alguna manera mantener informada el Ararteco y que eso no se ha producido. Toda la información de que disponíamos está en manos del Ararteco, como estuvo en el Parlamento, precisamente y por iniciativa mía desde el primer momento, porque fui yo quien pidió comparecer en el Parlamento, para dar todo tipo de explicaciones y aportar toda la información de que disponíamos. El problema es que después esta cuestión se pasó a la justicia, y precisamente porque este era el mecanismo que mejor garantizaba que se hiciera la investigación hasta el final, es por lo que se ha puesto toda la información a disposición de la justicia. Sí, pero esta misma mañana el Ararteco ha vuelto a reiterar que aunque el asunto esté subjúdice, esté en los tribunales, para ver qué trámites tienen que pasar, paralelamente se pueden llevar con intensidad otras investigaciones que él considera que quizás no se están haciendo así. El Ararteco puede pensar lo que considero oportuno, pero el mecanismo y el procedimiento es el que he dicho, y me parece que es el más adecuado y el más garantista para que se investigue hasta el final. Ahora, a todo lo pasado, después de saber cómo ha transcurrido todo, ¿cambiaría alguna de las decisiones que tomó después de la tragedia? Yo podría haber tomado la decisión de cesar a algunos de los responsables en la cadena de mandos. No lo hice, porque me parece que en todo caso tiene que hacerse después de que se esclarezcan todos los hechos, insisto, con la forma más clara, que es que lo haga la justicia. Teme que para algunos lo ocurrido con el caso Cabacas, con Íñigo Cabacas, pueda ser lo más relevante de su gestión. No, estoy seguro que la gestión al frente del Departamento del Interior y este consejero pasará como el consejero de la firmeza democrática y la tolerancia cero, y el consejero que ha acabado con los espacios de impunidad y que ha contribuido a acabar con ETA. Bueno, hablamos de política hacia referencia a la decisión tomada, decía, del Partido Nacionalista Vasco, de gobernar en solitario a pesar de, bueno, pues la intención o la voluntad del Partido Socialista de hablar de todo. Realmente el Partido Socialista se sentó en la mesa con la voluntad de, si es posible incluso un intento para gobernar en coalición, plantear esa posibilidad e impulsarlo. Mire, quien ganó las elecciones es el Partido Nacionalista Vasco. Desde el primer momento hemos reconocido que era él a quien le tocaba formar gobierno. Acudimos a las reuniones en las que nos convocaron, íbamos dispuestos a escuchar todas las propuestas que quisieran hacernos. Y desde el primer momento, en la segunda reunión, para ser más exactos, ya comprobamos con absoluta claridad, lo que por cierto comprobaron todos los demás, que el Partido Nacionalista Vasco tenía la decisión tomada, que era gobernar en solitario. Y reitero, esa es una decisión absolutamente contraria a lo que el propio Ño Urcullo defendía. Y además, contraria a lo que necesita el país, porque el país necesita un gobierno fuerte y estable. Si en algún momento hace falta un gobierno fuerte y estable, es precisamente en los momentos de crisis como los que vivimos. Él ha tomado la decisión, es su responsabilidad, y lo que no se puede permitir es que pretendan transferir la responsabilidad a los demás. Si el PNV quería tener un gobierno fuerte y estable, tenía que intentarlo con quien quisiera, pero no lo ha intentado. Por lo tanto, ahora, lo que no puedo hacer es hacer apelaciones a los demás, a que le ayudemos a gobernar. Nosotros estaremos dispuestos a hablar de los problemas del país, a buscar acuerdos en beneficio del país, pero es el gobierno quien tiene que tomar la iniciativa y hacer propuestas. Sí, pero más allá de...